La izquierda de República Dominicana envió militantes que se convirtieron en guerrilleros en Centroamérica para favorecer el triunfo de la Revolución Sandinista. Por ejemplo, en julio 19 de 1979 allí fue un acontecimiento verdaderamente impactante para todo el mundo y para los países de Centroamérica y el Caribe. Igual que se desarrolló la guerra en El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que fue una guerra que se sustentó en el ideal democrático, sobre todo con figuras como Monseñor Romero en El Salvador con los jesuitas de la Universidad Centroamericana UCA, con el esfuerzo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional como un movimiento que unió a diferentes grupos de izquierda y que desarrolló una guerra que finalmente resultó no triunfante por medio del levantamiento o la batalla final como ellos le llamaron, sino mediante procesos electorales. Porque Arena, el partido de la derecha, gobernó El Salvador pero fue derrotado electoralmente por los izquierdistas salvadoreños. Allí fueron algunos dominicanos enviados sobre todo por el Partido Comunista Dominicano, PSD, que aprobó una línea de solidaridad con las guerrillas y los movimientos políticos revolucionarios en Centroamérica. César Augusto Ascensión es un dominicano economista que se graduó de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fue enviado por el Partido Comunista Dominicano a Nicaragua y posteriormente a El Salvador. Él se convirtió en salvadoreño, está con nosotros, es dominico salvadoreño, es economista, consultor internacional, observador político de fenómenos en Centroamérica y República Dominicana y tenemos la suerte de tenerlo con nosotros para conocer sobre esa izquierda a la que él perteneció y en la que hizo historia, cómo se involucra en una confraglación bélica en la que militantes dominicanos van a poner su sangre, su propia vida en riesgo para liberar a pueblos como lo hicieron Gregorio Urbano Gilbert, César Augusto Sandino, Farabundo Martí y tantos otros que fueron parte de un proceso político anterior en siglos pasados más integrador que el de ahora. ¿Cómo te integras, César Augusto? Muy bien, Fausto. Primero te agradezco la invitación a participar en tu programa y te felicito por la labor que estás realizando. He visto casi todas las entrevistas que has hecho sobre el tema de la guerra del 65, el movimiento estudiantil sobre la izquierda, porque no se ha constituido en una fuerza importante y creo que hay un material ahí extraordinario. Para mí ha sido de mucha enseñanza y respetamos mucho a esa generación que hizo todo ese esfuerzo y que continúa, mucho continúa. Bueno, yo me involucré en el Partido Comunista de El Salvador en el año 1978, perdón, el Partido Comunista Dominicano en el 78, ya van a ser 45 años más o menos, pero en el año 1985 me fui a Nicaragua. El partido había decidido una línea de apoyo al Frente Sandinista, sobre todo ya después de la Revolución de 1979. A Nicaragua fueron a vivir y a trabajar profesionales del Partido Comunista. Trabajaron en diferentes áreas, en el Departamento de Planificación, trabajaron en el agro, en la minería. Muchas personas, muchos técnicos que estudiaron en la Unión Soviética. Zonas cafetaleras. En zonas cafetaleras. Hubo uno que trabajó, que se llama Freddy, tremendo técnico. Trabajó en la empresa cervecera, que la rescató. E hizo un gran trabajo de apoyo al gobierno sandinista. Y también se envió una buena cantidad de militantes al Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Un grupo a El Salvador a combatir militarmente y otro grupo estuvo en Nicaragua. Pero ese grupo que estaba en Nicaragua no trabajaba con los sandinistas, sino que trabajaba con los salvadoreños. Porque Nicaragua era un escenario. No digamos un escenario de guerra, pero digamos, en Nicaragua tenía mucha presencia el FMLN. Los sandinistas le dieron mucho apoyo. Como también era como un frente México, en una época también Costa Rica, Cuba. Muy importante. En España también. Sí, en El Salvador vivían, creo yo que más, entre dos y tres mil salvadoreños del FMLN, de los distintos partidos. En Nicaragua. En Nicaragua. Entraban a la guerra, salían. Era lo más importante, creo yo, que era Nicaragua. Entonces, algunos dominicanos estuvimos en Nicaragua, otros en El Salvador. Pero fue una línea que se adoptó en el partido. Y esas personas que eran enviadas a Nicaragua y a El Salvador, ¿ya recibían entrenamiento al llegar o tenían previamente entrenamiento militar? Bueno, algunos ya tenían formación militar como Luna Cornelio, que combatió en la guerra del 65. Ya. Hubo otros. Ramón Luna Cornelio. Ramón Luna Cornelio. Sí. Él fue combatiente de la guerra del 65, estuvo en El Salvador. Otros recibían entrenamiento militar, variaba según... Y algunos incluso estaban en labores no estrictamente militares, porque la guerra no es un fenómeno solo militar, sino que es un fenómeno primero política. Ya, yo sé de Manuel González Tejera, manegonte, el hijo de Manuel González González, el gallego, que era del Partido Comunista Dominicano también, y que estuvo en la guerra, fue uno de los comandantes en la guerra de abril del 65, pero su hijo fue a Nicaragua. Su hijo trabajó en Nicaragua, yo lo conozco, al galleguito. El galleguito. Estuvimos juntos ahí, compartimos en Nicaragua, pero él estuvo vinculado a los sandinistas, al gobierno sandinista como profesional. Es muy conocedor de todo el tema agrícola, pero sobre todo de la producción de arroz. Es un especialista. Y otros que estuvieron ahí, pero habían salvadoreños, con perdón, dominicanos que estaban en Nicaragua, pero vinculados a los salvadoreños. Trabajando en agencias de prensa, en propaganda. Y otros en El Salvador, en el área militar, comenzaron a llegar, creo que en el año 1983. Luna Cornelio murió en el 85, fue el primero que murió. Fue el primero que murió. Sí, pasaron 22 dominicanos del Partido Comunista por el frente de guerra en El Salvador, y murieron cuatro. ¿22 dominicanos estuvieron en El Salvador? Sí, como combatientes, y murieron cuatro. Otros participaron en la guerra, y usted decía, no es un fenómeno solo militar, también es lucha diplomática, lucha política, lucha propagandística. El que está en propaganda está en guerra, también, en logística. Hay muchas formas de involucrarse en un conflicto militar. Los cuatro que murieron son, además de Ramón Luna Cornelio, que murió en el año 1985. Bienvenido Mejía Sánchez, él murió en 1986. Este, bienvenido Mejía Sánchez. Médico. Médico. Roberto Santana Sánchez, un ex militar que se vinculó al Partido Comunista Dominicano. Sí. Y Pedro Comprés. Ellos, Santana, murió en el 88, en un combate con un batallón, y Comprés murió en la ofensiva de 1989, que fue una ofensiva grande. A él lo capturaron en San Salvador, y de los cuatro, tres están enterrados. Se sabe dónde están. Y Comprés no, porque lo capturaron en una casa. Y lo fusilaron, pero no se sabe dónde está su cadáver. Los otros cuatro, los otros tres sí están identificados. Uno en el departamento de Usulután, el médico. Otro en Guazapa y otro en Chalatenango. Ya, pero están sepultados. Están sepultados. ¿Sus tumbas están identificadas? Sí, sus cadáveres podrían ser repatriados. ¿Sus familiares saben que están ahí? Sí, sus familiares saben. De hecho, hubo un esfuerzo de hacer una repatriación que se complicó. Un proceso legal un poco complejo hace unos años, y no se ha podido hacer eso. Solo uno no está identificado. Pero los otros sí. El caso de Comprés. Y el resto regresó al país, ahí estuvo Tancredo, Tancredo de lo que estuvo. Y otros compañeros, algunos ya han muerto, han fallecido. Por ejemplo, Tancredo creo que murió hace como 10 años, 10, 12 años. ¿Estamos hablando de Tancredo Villar? No, Tancredo Vargas, el compañero de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. Sí, él fue el combatiente en El Salvador, 3 años. Ya. Y hay otros, ¿verdad? Y los que tuvieron en el área de propaganda y en otras áreas, están vivos. Algunos viven fuera del país, otros están aquí. Ya. Sí. Pero aquí hubo poetas, escritores, periodistas, mujeres y hombres, que estuvieron en Nicaragua, en diferentes partes del proceso. Uno no sabe si al final era solo el Partido Comunista Dominicano que los enviaba, pero por diferentes vías llegaron como internacionalistas. Sí, llegaron de otros grupos políticos a Nicaragua. A Nicaragua. No solo del PC. Ya. Pero en El Salvador sí fue una participación PC y hubo una muchacha que combatió en El Salvador. Yo no recuerdo el nombre y no llegó por el Partido Comunista. Una dominicana. Una dominicana. Y estuvo vinculada a la Fuerza Popular de Liberación en Chalatenango. Ya. Yo no la conocí. Yo conocí a los del PC. ¿Pero sobrevivió? Sobrevivió. Ella sobrevivió. Pero no sé de ella. Pero sí sé de su participación. Yo soy el único que se quedó a vivir en El Salvador. ¿Tú te quedaste a vivir en El Salvador? Y me nacionalicé en El Salvador. Pero tú estuviste en el conflicto en Nicaragua. En Nicaragua. Y no tuviste, no fuiste parte de la guerra en El Salvador. Desde el punto de vista militar no. Desde el punto. Pero militaba en el Frente Farabundo Martí en una estructura de apoyo. Primero a la comisión política del Partido Comunista. Una estructura de investigación y análisis. Y luego en una estructura unitaria. Y el Partido Comunista Dominicano no te pedía respuesta. No te hacía preguntas. No te pedía informes de lo que hacías. Claro. Pues sí. Y después que terminó la guerra yo tuve mucha presión para venir acá. Para venir acá. Te pidieron regresar. Regresar. Nací en Suiza Conde. Era el secretario general siempre. Tenía interés en que regresáramos. Pero ya nos quedamos por ahí. Porque hicimos... Decidiste quedarte. Decidimos quedarte. Hiciste vida. Formaste familia. Y te quedaste en dónde? ¿En Chalatenango o en San Salvador? En San Salvador. En San Salvador. En San Salvador, sí. La guerra terminó en el 92. Yo estaba desde el 90 en El Salvador ya viviendo. Y terminó la guerra y me quedé. Me interesó mucho el país. Ya tenía un vínculo muy fuerte. Se creó una comisión de paz, de seguimiento a la paz en El Salvador. Sí. Monitoreada por Naciones Unidas. Sí. Esa fue una comisión que duró varios años en un proceso de, digamos, de regularización, si se quiere. Pero eran los gobiernos de derecha, los que, los gobiernos de Cristian y Arena, los que mantenían, digamos, la situación y el Frente Farabundo Martí se convirtió en un partido político legal para participar en los procesos electorales. Sí, correcto. La guerra termina el 16 de enero del 92 con unos acuerdos de paz que tienen dos grandes apartados, o tres grandes apartados. El tema militar, transformaciones políticas y un tema económico que no tiene mucho peso, el tema de la transformación económica. Y se creó una comisión, COPAS, de las Naciones Unidas, de seguimiento y de apoyo, pero también ONU-SAL. ¿ONU-SAL? ONU-SAL estuvo... Era. Es decir, había una garantía de cumplimiento. Los guerrilleros y las guerrilleras se concentraron en bolsones, hubo un cese de fuego, y más o menos en 11 meses, en el transcurso del año 92, se fueron desmovilizando. Pero 20%, luego 20%, en la medida que el gobierno cumplía acuerdos, se desmovilizaban. Iba cumpliendo el gobierno. Y se desmovilizaban, y se reintegraban esos guerrilleros militantes a la sociedad. Sí, hubo programas de reinserción para el agro, para microempresas, para becas, para estudios, otros no quisieron involucrarse a programas. Y el Frente Farabundo Martí se convierte en partido legal, entrega las armas y se constituye en partido, y lo legaliza el régimen. De entonces, el gobierno de Cristiani era parte de los acuerdos. ¿Qué hizo la contraparte? Bueno, la Fuerza Armada fue reducida a la mitad. Se eliminaron los cinco batallones élites. Se eliminó la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, la Defensa Civil. La Fuerza Armada tenía siete funciones. Era hasta garante de la alternabilidad democrática y de los procesos electorales, porque era una dictadura militar con fachada de gobierno civil, como la que teníamos aquí con Balaguer, que él era un presidente civil, pero aquí ya se sabe quién mandaba. Él era parte de un engranaje, pero era una dictadura militar, lo que bebíamos en los 12 años. En El Salvador era igual. Entonces, a los militares se les saca del control del Estado y se les quitan de las siete funciones cinco y les dejan dos, que es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y entonces termina la dictadura militar. Defensa de la soberanía y la segunda. Y la integridad territorial. Integridad territorial. Que prácticamente viene siendo lo mismo. Bueno, entonces el ejército sale del control del Estado y el frente se demobiliza. Esa es la esencia de los acuerdos. Hay otras reformas también, reformas electorales, reforma al Código Penal. Por ejemplo, el fiscal general de la República, que lo elegí el presidente, hoy se elige con dos tercios del Congreso. Del Congreso. Porque allá son las cámaras, la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, también surge la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se crea también la Asamblea, elige los magistrados de la Corte Suprema por dos tercios, de la Corte de Cuentas. Hay todo un cambio institucional ahí. Y algunos programas de reinserción y un programa de reconstrucción nacional con apoyo de la comunidad internacional. Reinserción para los desmovilizados de los dos ejércitos, de la guerrilla y del ejército, porque del ejército se desmovilizaron 26 mil. Y cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional gana las elecciones y asume el poder, ¿realmente produce cambios en el Estado? Sí, sí, el Frente gobernó 10 años. Lo principal, creo yo, es los programas sociales que llevaron a cabo. Pero hubo, en 10 años, el único guerrillero que estuvo al Frente del Gobierno fue Sánchez Serén. Bueno, en la presidencia. En la presidencia. Primero se gobernó con Mauricio Funes. Mauricio, pero Mauricio Funes es un periodista, es una persona, digamos, para, aliado del Frente. No es militante, no fue guerrillero. Exacto. Él tuvo un hermano en la guerrilla que murió. Él tuvo un hermano. Sí, pero él no era militante. No era militante. Él era una figura, un periodista muy prestigioso, progresista, un tipo avanzado. Crea el movimiento Los Amigos de Mauricio, hay una alianza con el Frente y gana. En su gobierno se inician muchos programas, programas sociales de uniformes escolares, alimentación escolar, cinco programas de apoyo a la agricultura, agricultura familiar con crédito, asistencia técnica, un programa de Ciudad Mujer, tenía como referente una experiencia, parece que en Brasil, una reforma de salud que según la OPS, solo la de Cuba ha sido más profunda que la de El Salvador. Se crearon 576 equipos comunitarios de salud integrados por médicos, enfermeras, promotores de salud, se duplicaron las unidades de salud, tres hospitales, una ley de medicamentos. Entonces hubo una transformación en ese sentido. La pobreza en los gobiernos del Frente pasó del 40% de los hogares, digamos, en el año 2008, 2008, a 26% en el 2018. Y el 19, que es un año compartido de Serenco, el presidente Bukele, cerró en 22.8% de los hogares. O sea, hubo una reducción. Mejoró la salud, el programa de alfabetización con el apoyo de Cuba, se redujo muchísimo el alfabetismo, no se eliminó. Y mejoró la situación del país. La economía, el primer gobierno del Frente la encuentra muy debilitada. La crisis internacional de 2007, 2008, 2009, fueron tres años. En el 9 la economía está en menos 2.1 y comienza con un lejero crecimiento de un promedio más o menos de 2.5 en los gobiernos del Frente, pero viene de tasa negativa. En la política exterior hay un cambio estructural, ya en los gobiernos del Frente. Porque tú sales de un partido de ultraderecha gobernando, que era ARENA, un partido de los ecuadoras de la muerte, de los grupos oligárquicos, a un partido de izquierda democrática. Hay una mezcla de izquierda, sectores progresistas, y se establecen relaciones con Cuba. Eso es un cambio importante. Con la República Árabe, Sarah Howard. Y se establecen relaciones con China. Y ya se tiene una política exterior que además no es confrontativa con Estados Unidos, pero tampoco es una política exterior dirigida por Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones? Sociales, política exterior fundamentalmente. Y se avanzó en alguna reforma democrática también, por ejemplo, la representación proporcional en los municipios, que no existía. Allá el alcalde o la alcaldesa que ganaba se llevaba a todos los concejales, que aquí son regidores. Esa representación proporcional se establece en los gobiernos del frente. El voto en el exterior se establece en el gobierno del frente. La ley de acceso a la información pública, la ley de compra gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Todo eso forma parte de esos 10 años. De las transformaciones aportadas por el Frente Faramundo Martínez. Sí, yo no diría que hubo una revolución. Pero que son transformaciones que puede hacer un partido de derecha. Si de derecha liberal, lo puede hacer un partido de derecha liberal. Y por tanto, ser de izquierda en un contexto como ese no representa un cambio radical. No daba para eso tampoco porque para hacer una transformación radical que tiene que ver con el tema de los medios de producción se necesita un poder muy grande. Los gobiernos del frente detuvieron el neoliberalismo porque en los 20 años de gobierno de arena se privatizaron 28 empresas públicas. Se liberalizó la economía. Toda la transformación neoliberal que debilita el Estado. El neoliberalismo es, en el marco de la sociedad capitalista, debilitar el Estado. Eso es el neoliberalismo. El Frente lo detiene y crea 21 empresas públicas. Es importante, incluyendo universidad. Entonces hay una transformación de ese tipo. Pero nunca se ha dicho que hubo una revolución en El Salvador. Sino un equilibrio de poderes. Ahí lo que se abre es una dualidad de poderes. Aunque Sánchez Serén, vamos a hacer una pausa ahora, pero Sánchez Serén resultó ser una persona muy limitada en la toma de decisiones políticas fundamentales para la transformación que el frente siempre ofreció al Salvador. Yo creo que eso es un tema que podemos discutirlo. Pero bien, vamos a volver en un momento en este diálogo con César Augusto Sención, un dominicano que se nacionalizó salvadoreño, que vive en El Salvador y desde allí nos observa y nos envía algún tipo de contribución o nos hace como cuando nos visita, como en esta ocasión. Volvemos en un momento. César Augusto, me gustaría reflexionar un poco tu punto de vista sobre esa izquierda que tú dejaste en República Dominicana, que se involucró en un conflicto en Centroamérica, que te envió a Centroamérica, que te hizo centroamericano porque nosotros decimos ser centroamericanos pero somos más caribeños. Entonces, ¿qué pasó desde tu punto de vista con esa izquierda dominicana? ¿Perdió las perspectivas? ¿Octuó por el plan, digamos, de participar en procesos electorales, pero nunca construyó un proyecto electoral realmente con vitalidad o con potencial para convertirse en una opción de poder? Y siempre fue aliada a posiciones más conservadoras que la misma izquierda o de derecha. ¿Tu criterio sobre lo que hicimos nosotros en República Dominicana con las organizaciones de izquierda que son las que más vidas han puesto en el trayecto político de su crecimiento? Sí, bueno, primero, yo tengo mucho respeto por los dirigentes, las dirigentes de izquierda dominicana, históricos que participaron en la lucha contra Tujillo, en la guerra del 65 y vienen luchando desde entonces. Algunos murieron, otros siguen vivos, la mayoría no están vivos. Tenemos mucho respeto, creemos que la izquierda ha dado una cuota muy importante en el país a la transformación democrática. Lo que hoy vivimos en la República Dominicana o el cambio que se inició en el país desde 1978, que le abrió paso a un sistema más de democracia representativa, con todas sus debilidades y sus problemas, el país tuvo un cambio, no en el sentido revolucionario, sino en un sentido progresista, digamos. Salir de los 12 años de Balaguer a un gobierno de Antonio Guzmán fue como un respiro. Y la transformación que hubo. Sí, sí, sí. Que por cierto, en algunos casos se parece a las transformaciones en El Salvador, en el sistema político. Solo que allá más sangrienta, porque allá tuvo que hacerse una guerra de... 70 mil muertos. Y 11 años, aquí también hubo una cuota de sangre importante en los 70, en los 60, para ese cambio. La izquierda contribuyó mucho. Lo que tenemos hoy tiene mucho que ver con la izquierda, no solo con políticos de derecha liberal, que también hicieron un gran aporte vinculado al PRD, al PLD más adelante y a otras fuerzas. Eso es lo primero que quiero dejar establecido, ¿verdad? Pero eso no significa que uno no tenga algunas posiciones críticas sobre cómo se ha manejado la política, las dificultades que ha tenido la izquierda para construir un proyecto alternativo. Yo creo que aquí ha habido una contradicción que no está resuelta. Esa es una hipótesis que yo tengo. No sé si es comprobable o no, pero es por mi experiencia. Es lo que puedo decir. Una contradicción entre lo que se llama la vía de la revolución y el instrumento que hay que construir para transitar esa vía. Te voy a plantear un esquema. Espero que sea un esquema justo, por lo menos. Bueno, todo partido lucha por el poder, ya sea de izquierda o de derecha. Si es un partido serio, se plantea eso. Un partido de izquierda quiere tomar el poder para transformar el país en un sentido revolucionario. Uno de derecha lo quiere tomar y desplazar a otro con otro propósito. Y si hay uno de izquierda lo quiere desplazar para establecer un régimen de derecha. La toma del poder político es un objetivo fundamental de la izquierda desde que nace. La política es la lucha por la toma del poder. Es la toma del poder, totalmente. Para aplicar un programa. Y mantener el poder si lo tiene. Todo el que esté en política está en curso. Para la izquierda, por lo menos durante la época capitalista, la sociedad capitalista, del siglo pasado para acá, digamos, desde la primera revolución anticapitalista que fue la rusa, ha habido cinco vías. La vía es la forma principal de lucha para tomar el poder. La revolución rusa se hizo por la vía insurreccional. Un levantamiento derroca al gobierno y le pasa el poder al partido bolchevique, que comienza a gobernar el país y representa los intereses de clases diferentes a las que desplazaron. Por eso es una revolución. Es el paso del poder de una clase a otra. Es el concepto de Kauski, que es el concepto adoptado por el marxismo. No es una revuelta. La insurrección. La insurrección es una vía. Una vía. La revolución cubana, perdón, la china, no fue por la vía insurreccional, fue por la vía de la guerra. La insurrección es distinta a la guerra y cada una tiene sus leyes y sus reglas. La guerra ya implica una confrontación de ejércitos. Si es un ejército regular, bueno, con todas las unidades, brigadas, batallones, compañías, pelotones, escuadras, etc. Tiene que tener logística. La guerra pasa por tres fases, la defensiva estratégica, el equilibrio estratégico, la contraofensiva estratégica, etc. Una guerra se gana destruyendo el ejército enemigo, o desarmándolo. O sea, hay toda una... Y la guerra no es lucha solo militar, es lucha económica. Hay que destruir puentes, cafetales, todo eso se hace. Medios de producción. Medios de producción. Industria. De todo se hace. El FMLN saboteaba el café, el corazón de la economía. Y eso es justo. La guerra tiene un montón de leyes. La insurrección es otra cosa, porque no te da ese nivel de confrontación durante un plazo, sino que resuelve. La revolución rusa se hizo en diez días, como dice John Reed. Y se pone el día que se... Los diez días que conmovieron el mundo. Y cómo se hace una insurrección tiene sus leyes. También está escrito. Luego viene la revolución cubana, que es una mezcla de guerra y guerrilla, que ya es un poco diferente, aunque tuvo un momento donde hubo también unidades concentradas. ¿Cómo huelga en La Habana? Eso es lo que se combina en Cuba. Y los sandinistas le dan otro aporte a la teoría de la revolución. Bueno, esa es la tercera vía. La tercera vía que conocemos. Hablamos de insurrección, hablamos de guerra. Ahora de guerra de guerrilla, que es una vía distinta. Distinta, con huelga en La Habana. Porque la guerra de guerrilla no es lo mismo que una guerra de un ejército regular. Aunque en una guerra con un ejército regular pueden tener unidades guerrilleras, más o con menos guerrilla. Pero se combinó la cubana con la huelga. Fíjate que Rosa Luxemburgo, para Rosa Luxemburgo, la vía era la huelga. Y para Lenin era la insurrección. Y triunfó en Rusia Lenin. Y en Alemania hubo una huelga, pero no pasó el poder. Sino que la capturaron, a ella la asesinaron y a sus amigos revolucionarios. Nicaragua da un aporte. Combina la guerra con la insurrección en la ciudad del Pacífico. Y tenemos la quinta vía. Guerra con insurrección es lo de Nicaragua. Yo te estoy planteando eso porque cada cosa requiere un instrumento. Cada vía requiere un instrumento. En la época en que estamos, estamos en la vía electoral. Bueno, en Venezuela, Hugo Chávez siempre dijo que había una revolución. Se asume una revolución. Y él dice que comenzó, o dijo, decía, que comenzó en el 99. Él gana las elecciones del 98, pero luego viene tres elecciones, tres referéndum. Uno para elegir una constituyente, otro para hacer una constitución. Y la gana Chávez en todos los casos. Y viene una segunda elección y ahí gana. Ahí se inicia la revolución venezolana. La revolución venezolana. Yo nunca he oído el concepto de revolución cuando se hace referencia a la experiencia de Chile con Allende. Pero hay una experiencia electoral que también, que es importante, que creo que sería... Claro, el golpe de Estado destruye todo eso más la participación de Estados Unidos. Claro, pero la revolución no necesariamente va a ser... Un gobierno democrático, un gobierno democrático que eligió a un presidente que había sido cinco veces candidato en ocasiones anteriores. Correcto, pero el hecho de que haya caído no quiere decir que no hubo revolución porque cayó. Porque igual la revolución rusa ya... Fue la primera experiencia de socialismo democrático mediante elecciones. Ok, se ensayó la vía electoral ahí. Y está la venezolana. Y hoy seguimos en esta vía. Está el caso de Bolivia. Y están surgiendo muchos gobiernos de izquierda, con mezcla de fuerza democrática, con derecha. Tú tienes México, tú tienes Perú, lo que pasó en Perú, Bolivia, lo que acaba de pasar en Colombia con Petro. Son todos, lo que pasó con Xiomara Castro en Honduras, son todos procesos electorales. En donde ya los procesos electorales no son mataderos electorales. Bien. ¿Qué pasó con la izquierda dominicana? ¿Qué es lo que sucede? Que cada vía requiere un instrumento. No es lo mismo un partido para una batalla electoral que una fuerza política militar para una guerra. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. La lucha electoral requiere, como forma principal de lucha, es una lucha política electoral. En el sábado le llamaban batallas electorales, propaganda. Requiere una fuerza política que no solo puede ser de cuadros, sino que tiene que tener un partido de masas. Si no tienes un partido de masas, no ganas elecciones. En una guerra, un resultado es destruir una brigada o destruir un batallón enemigo. En unas elecciones, un resultado es ganar senaduría, tener diputados y diputadas, ganar alcaldías, ganar la presidencia de la república. Los resultados son diferentes. A ti te miden en una guerra por unos resultados y en las elecciones, el que va a elecciones y saca 4.000 votos y no tiene diputados, ni alcaldes, ni senadores, ni mucho menos la presidencia, no tiene resultados. Entonces hay que crear un instrumento electoral. Todo es distinto, hasta la propaganda. Tú no puedes tener en una lucha electoral una propaganda de guerra. Y no puedes tener en una guerra una propaganda electoral. Aquí yo creo que la izquierda ha tenido problemas con eso. Se tuvo la participación en la guerra del 65, muy heroica. Luego hubo los esfuerzos que se hicieron para derrocar al gobierno de Balaguer. Yo creo que ahí no hay una posición homogénea, porque no se rechazó la batalla electoral. Por ejemplo, en el 94, en el 74, al acuerdo de Santiago, donde estaba el MPD, había un intento de meterse en el proceso electoral con determinados objetivos. Pero el MPD desde 1969 estaba participando en todos los procesos por la vía electoral para salir de Balaguer. Y tenía otro... Y sobre todo, ¿eh? La izquierda, incluyendo el PSD, tenía interés de una gran alianza alrededor de Bosch y Camaño que viniera al país. Si hicieron esos esfuerzos, el PSD en el 72 cambia de táctica y dice que va a luchar por la legalidad. Las leyes agrarias... Y llevar el gobierno a la legalidad. Ok, pero entonces había confrontación militar, el gobierno de Balaguer no daba para otra cosa, porque era un régimen represivo. Aquí se instaló un gobierno contrarrevolucionario para liquidar a la izquierda y a las fuerzas democráticas. Eso fue el periodo de 12 años, un periodo de contrarrevolución. Y se le dio la batalla donde se pudo. Pero después de las elecciones no se construyó, porque había fuerzas que querían la guerra. Por ejemplo, la guerra que inicia Camaño, que intenta crear, que intenta iniciar Camaño, no crea el instrumento. Porque con un desembarco guerrillero de nueve personas, sin una conexión con las masas nacionales y fuerzas internas, ese instrumento no conduce a la toma del poder. La vía armada con ese instrumento no te da el poder, a diferencia de Fidel. Pero cuando la izquierda decide participar en la lucha electoral, tiene el otro problema, no crea el partido electoral. No existe un partido todavía que pueda dar esa batalla. Hay esfuerzos que están haciendo. Pero el Partido Comunista Dominicano, desde los años 70, cuando decidió llevar al gobierno a su propia legalidad, participó en todos los procesos electorales. Y Balaguer los definió como la flor y nata de la juventud dominicana. Y fueron legalizados. Se eliminaron las leyes anticomunistas. Y nunca se creó un instrumento electoral. Pero no solo eso, sino que hubo lucha electoral, paso a la guerra, lucha electoral, paso a la guerra, lucha electoral, paso a la tensión. Y nunca se construyó. Vamos a tomarlo como modelo. En el 78 se participa en la lucha electoral. 11 mil votos se sacaron. En el 82 se participa también en el marco de una alianza de la unidad socialista con el MUS y el MPS. Estoy hablando del Partido Comunista. Hubo otra alianza que fue la izquierda unida. Frente de izquierda unida. Frente de izquierda unida. Participaron dos. 18 mil votos uno y 14 otros. Eso no da para... Ahí te da, ya sabes, te da cuenta de que no manejan la lucha electoral. Quien está creciendo es Bosch. Bosch. Que pasa de 18 mil votos a 179 mil. Crea un periódico para las capas medias. Crea un programa de radio para el campesinado. Una revista para los intelectuales. Tiene un lenguaje de batalla electoral. De la ría y acción política. Es el constructor de la... En el 86 el Partido Comunista vuelve a participar. Que lleva a Velaquil Tomain Andrés de diputado. Sacan 44 mil votos. En el 90 ya el Partido Comunista no va a elecciones. En el 89 en el Congreso, que yo estuve, yo vine de Nicaragua, se adoptó el paso a la lucha armada. Ajá. Entonces deja la electoral y pasa a la lucha armada. Pero no construye un instrumento para la lucha armada que dice que va a desarrollar. ¿Qué pasa en el 90? En el 90 están fuera del gobierno los sandinistas. Los Estados Unidos invaden Panamá. Ya se cayó... Se desmorona la Unión Soviética. La Unión Soviética termina de liquidarse en el 91. Cuba entrando en un periodo especial. Había un contexto internacional. Que no daba para que en este país se iniciara un esfuerzo de ese tipo. Pero además las condiciones nacionales no eran de guerra. Entonces pasas a la guerra pero no construyes el ejército. Sí. Luego te pasa la década del 90 llamando a no votar. Luego el Partido Comunista vuelve a elecciones. Ya como fuerza de la revolución que se crea en el 96, en el 2002 vuelve a participar. Pero son muchos desaciertos. Pero no construyen el instrumento electoral. Ya. Entonces cuando decide hacer la guerra no crea el instrumento. Cuando decide hacer las elecciones no crea el instrumento. Por eso yo decía que hay una contradicción entre la vía y el instrumento. Que es mi hipótesis. Pero estamos hablando del caso del Partido Comunista. Yo creo que es más generalizado. Pasa con toda la izquierda. Sí, pero también hay gente que sí lo maneja. Porque tampoco se puede hablar en términos. Que sí maneja el concepto de la creación del instrumento. Y sabe hacer la política. O sea, yo no puedo meter a toda la izquierda en el mismo saco. ¿Y por qué esa gente no ha tenido preponderancia? También ha tenido. Y no ha sido escuchada. Sí, hay dificultades. Hay gente que entiende esto. Pero no necesariamente su partido. Todo su partido. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2002. Cuando la campaña electoral, que la cocina era Camaño, vuelve. Una propaganda electoral donde tú enarbola la figura de Camaño como una figura que viene. Pero Camaño estaba muerto. Ajá. Y Camaño está vinculado a una guerra. Y a una guerra. Tú estás pidiendo votos y ofreciendo guerra. Si tú le quieres hacer un manejo a Camaño, Camaño, no lo utilice para una lucha electoral de ese tipo. Toma el poder, que eso es lo que él hubiese querido, y le haces el gran homenaje. Entonces, se confunde a veces el radicalismo con el verbo. Y el radicalismo no tiene el verbo. 10 personas destruyendo gasolineras, bombas de gasolina, no son radicales. Un millón que marche con una consulna bajo el gobierno, pacífico. Es más radical que lo que están destruyendo. Entonces, hay gente que se pone títulos de revolucionario, de marxista, de marxista-leninista, excluye al otro, lo descalifica, pero no avanza. Y si usted no avanza, no es radical. Es decir, el radicalismo no está en el discurso. No está en el verbo. En el verbo. Está en la capacidad de avanzar. Sino está en la capacidad de avanzar. Y poner en jaque el sistema. Ya. Y ese asunto no es de consigna. Ese asunto es de saber hacer política. De saber hacer política. Y la política no es una actividad religiosa. No es una actividad moral. Hay mucha gente que confunde la táctica con la estrategia, la táctica con los principios. Hay muchas confusiones en mucha gente. Pero hay otra gente que creo que lo entiende bien y lo están haciendo bien. Y yo creo que la izquierda está mejorando. Pero aquí se han formado tantos grupos y proyectos de unidad de la izquierda en diferentes momentos. Y luego surge un partido, el PRM, que surgió de una división con el PRD. En el 2015 se forma el PRM. Participa en el 2016 en las elecciones y saca el 30% de los votos o algo más. Sí, pero el PRM... Y gana las elecciones en el 2020. Claro, pero el PRM es el antiguo PRD. Sí, está bien, pero el PRD se quedó atrás. La sigla y toda la historia de Peña Gómez y todo lo demás se quedó atrás. Claro, porque los que crearon el PRM se llevaron. Eso se parece un poquito a lo que hizo Bukele en El Salvador. Que creó un proyecto desangrando al FMLN. Bukele fue candidato del FMLN. Fue alcalde. Alcalde de San Salvador por el FMLN. Y hace carrera política como alcalde de la capital. Cuando crea su partido se lleva a mucha gente del frente. El PRM no era tan difícil de construir porque es el antiguo PRD. Lo pasa para acá. Lo difícil era la construcción del PRD. O el rescate del PRD que hizo Peña después de la derrota del 86. Pero ya aquí lo que hay muchos herederos de aparatos en la derecha. En la derecha. Los que hicieron los partidos grandes sabemos quiénes son. Juan Bo hizo el PRD. O sea, la principal figura. No lo hizo él. También el PLD. Peña jugó un papel. Todo lo que tenemos hoy son herederos de esos aparatos. Entonces, heredar una fuerza tan grande y construir otra no creo que es tan meritorio. Los méritos los tienen los otros. La izquierda nunca ha salido de un partido de masas para constituirse en otro partido de masas. La izquierda tiene que construir ese partido. Pero la izquierda nunca ha sido. Cuando más vigor y apoyo tuvo la izquierda fue cuando Manolo Tavares justo con el 14 de junio. Sí, un esfuerzo muy heroico, con poca experiencia y ahí hubo una construcción importante. Pero bueno, no se participó en las elecciones. Pero el 14 de junio tenía un concepto muy distinto de la izquierda que se forjó posteriormente. El 14 de junio tenía equipos profesionales, médicos que trabajaban en los barrios, que ofrecían asistencia social a los necesitados. Un partido grande. Un partido grande. Con un buen liderazgo. Ajá, eso era el 14 de junio. Un liderazgo sólido. Pero comete el error de no participar en la lucha electoral. Ese es otro problema que hemos tenido. La equidad dominicana se ha matado por Juan Bosch varias veces, pero nunca hizo la alianza con Juan Bosch. Porque Manolo no hizo la alianza y luego se fue a la montaña. Para defender a Bosch. El gobierno de Bosch. En el 65 era el retorno de Bosch. Y recuerdo que en el 90, cuando le hizo fraude Balaguer a Juan Bosch, la izquierda se reunió. Estaba esperando que Juan Bosch lanzara a la gente al malecón, como lo había prometido. Estaba. La izquierda estaba en manos de Bosch. Entonces, siempre tuvimos esa contradicción con el profesor. Pero bueno, los salvadoreños, por ejemplo, tuvieron mucha habilidad en eso. En los años 70 hubo alianza del Partido Comunista con el Partido Demócrata Cristiano de Duarte y el MNR de Guillermo Hungo. Socialdemócratas, demócrata cristiano y comunista, juntos, contra la dictadura militar. Como hubo aquí con el acuerdo de Santiago en el 74. Que era una táctica correcta del MPD. Ya. Esa alianza era correcta porque en política tiene que definir cuál es el enemigo principal. El enemigo principal. Y contra él, todo el que no es parte de ese bloque del enemigo principal es un posible aliado. Así es. Y las alianzas son para acumular frente a él. Así es. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con César Augusto Censión, dominico salvadoreño, que nos visita, que está aquí, esta es su tierra, aquí tiene su familia, todo. Pero bueno, él se va para El Salvador de nuevo. En un momento retornamos. César Augusto, me gustaría analizar contigo, o que tú me ofrecieras tu versión de las perspectivas de una izquierda en República Dominicana. No ya en El Salvador, pero tu punto de vista de una izquierda en República Dominicana, con posiciones progresistas, más vinculadas a lo que puede ser la ideología socialdemócrata, un poco cercana a lo que hace tal vez quien López Obrador en México, o algún otro de los presidentes que han llegado al poder en Chile, por ejemplo, Bórica. ¿Hay posibilidad de eso? ¿O va a ser siempre la derecha la que gobierna? No, yo creo que la izquierda tiene un campo importante. Tiene una tarea grande y creo que se puede construir un fuerte proyecto que le apunte a la toma del poder. Quería decirte que la vía, volviendo a eso, antes de continuar con tu pregunta, la decide la vida. Es decir, el contexto nacional e internacional. No es una acción voluntaria. No es que yo quiero las elecciones. Es que si no me planteo la lucha electoral y agarro otro rumbo, no me sigue nadie. O no es que quiero la guerra, sino que la vida me la impone, como se impuso en el 65. No es un asunto de voluntarismo. Entonces hay que entender bien la realidad nacional. La realidad nacional e internacional. Está claro que hay que luchar en el contexto electoral, en eso que está a la izquierda. No solo en la República Dominicana, es un fenómeno latinoamericano. Pero imagínate un escenario donde derroquen al gobierno de Venezuela, Estados Unidos derroque a todos estos gobiernos, y haga invasiones e imponga gobierno, aquí ya dejamos de hablar de elecciones. Nosotros no sabemos cómo va a transitar esto, porque depende del contexto internacional. Por eso yo ponía aquel ejemplo donde se pasa la lucha armada y se derrumbe el campo socialista. Entonces te queda, es un mal análisis de la situación externa, en este caso, en ese caso. Pero bien, aquí hay condiciones para crear un proyecto de izquierda. La derecha del país, con sus diferentes expresiones, no ha resuelto los problemas de las mayorías. Es una derecha que tiene muchos, ha tenido muchos rasgos de corrupción, concentración de la riqueza. Eso no quiere decir que la economía no crezca y que haya mejoría en algunas variables sociales. Pero la mayoría está excluida. Nosotros tenemos un país con una gran explotación, una gran miseria, aquí hay una gran miseria. Y hay un sector que tiene mucho, y una capa media bastante amplia. Las ideas progresistas y de izquierda tienen mucha cabida. Es la realidad latinoamericana. Cuando el país crece, no crecen todos los ciudadanos del país. El crecimiento económico lo que quiere decir es que aumenta la producción de bienes y servicios, producto interno bruto. Pero eso no quiere decir que haya... Más que eso, si no lo desglosa. Si no hay una redistribución de esa riqueza. Hay que ver de dónde viene la producción. Hay una concentración de la riqueza. Y cómo se distribuye. Y el PIB va a tres manos. La de los empresarios, la de la gente que trabaja y la que capta el Estado a través de los tributos. En nuestro país el Estado tiene como el 12%, 12 o 13%. El salario no llega a 30%. Hay una concentración. Aparte de un sector informal enorme, que no entra en el cálculo... Ahora, a mí me llama la atención, César, lo siguiente. Que algunos países pasan de gobiernos de izquierda a extrema derecha. Como pasó en Polonia, como ha pasado en Italia, por ejemplo, recientemente, que la extrema derecha acaba de asumir el gobierno, como está pasando en España, que la derecha está bien posicionada para asumir, cuando haya elecciones ahora, el gobierno. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que la derecha es tan poderosa? Bueno, la derecha es la que ha gobernado siempre. Es una clase dominante que tiene siglos. El capitalismo tiene cinco siglos. La sociedad capitalista en nuestro país anda por los dos siglos. Ya la relación. Siempre ha tenido el poder económico, el poder ideológico. Una clase domina de dos formas. A través de la fuerza y de la ideología. La fuerza la ejerce a través del Estado. Aquí se gobernó con mucha fuerza, con los Trujillo, los 12 años de Balaguer. Y hoy se gobierna más por el lado ideológico. Pero las fuerzas que gobiernan representan intereses de los grupos económicos. Cuando una clase gobierna más por la ideología que por la fuerza, decía Granchet, es clase hegemónica. Bueno, si se le va de la mano, intenta recuperar el poder. Pero tiene un viejo vínculo con el aparato del Estado y la riqueza de su cultura. Porque la derecha tiene una cultura. Pero el partido de Bosch gobernó 20 años en este país y gobernó como una fuerza de derecha y no de izquierda. Bueno, pero es que no era el partido de Bosch. Ese era el partido creado por Juan Bosch. Lo que tú acabas de decir. Pero no es el mismo. No es el mismo. Ese partido cambió. Cambió. El PLD de 1973 hasta 1990. No es el PLD del 1990 para acá. Es otra cosa, igual que el PRD. El PRD era el partido de la lucha contra Trujillo, de la guerra del 65. Con vínculo con la izquierda. Y eso tiene un cambio a partir del 78. Eso no son proyectos de izquierda. Lo que sucede aquí es que la derecha es liberal, salvo el sector trujillista-balaguerista, que no es mayoritario. Nosotros tenemos una derecha liberal. Estos partidos, por ejemplo, pertenecen al foro de Sao Paulo, donde está el Partido Comunista de Cuba y donde están otros partidos. Nosotros no tenemos una ultraderecha. La ultraderecha fue Balaguer. Es una derecha que viene de la lucha contra Trujillo, de la guerra. Pero no son gobiernos de izquierda. Los gobiernos del PLD no son gobiernos. No encajan dentro de esta lógica de gobiernos de izquierda y progresistas. César, pero ¿por qué los partidos moderados, cuando llegan al poder, se van más a la derecha? ¿Cuál es el caso? Gobiernan con la derecha. Asumen las posiciones ideológicas de la derecha. Pero te refieres a, cuando dice partido moderado, te refieres a partido tipo PLD, PRD. Por ejemplo, el caso del PLD, que fue un partido democrático que planteaba la liberación nacional, que no propuso una revolución, pero dijo, aquí hay cambios fundamentales que debemos hacer para, cuando lo dijo Juan Bosch, cuando anunció la fundación del PLD, completar la obra de Juan Pablo Duarte. Sí, pero ahí hay un... ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa eso? Ahí hay un problema sociológico de origen. Juan Bosch planteaba que la historia dominicana era la historia de la lucha entre la pequeña burguesía, sobre todo la media y la baja. Y que la tarea del PLD era construir un partido de la pequeña burguesía, educar a la pequeña burguesía para que hiciera la liberación nacional. Los gobiernos de la pequeña burguesía no existen. El PLD no es un gobierno de la pequeña burguesía, es un gobierno al servicio de los grupos de poder económico. No hay proyecto propio. Cuando yo hablo de pequeña burguesía me refiero al pequeño empresario. Pero es que Bosch descartó al PRD como un partido que había agotado sus fines históricos. Sí, pero el PLD pasó, como decía Juan Bosch, de Trujillo. Trujillo o el paso de la pequeña burguesía a la burguesía. El PLD también. Porque de entrada esa tesis no tenía cabida. El PLD no podía tener otra naturaleza. A no ser que fuera bajo el control de Bosch. Pero Bosch pierde el control del PLD. La izquierda, para seguir siendo izquierda y para, digamos, reivindicar ese pasado, ¿tiene que hacerse un poco más de la derecha? No, no, no. La izquierda no tiene que hacerse de derecha. Lo que tiene que hacer política en el contexto concreto en que vive. En el contexto en que vive. Pero gente de izquierda... No es lo mismo. Gente de izquierda ha hecho política. Por ejemplo, Narciso Isaconde ha hecho política. Sí. Y Narciso se ha ido empequeñeciendo cada vez más. Cada vez más chiquito. Eso es lo que yo he notado. Bueno. Ahora tiene una organización que no ni se asemeja a lo que fue el Partido Comunista Dominicano cuando él comenzó como secretario general. Y pasó 35 años siendo secretario general. Y hay otras fuerzas que han desaparecido. Y otras fuerzas que han desaparecido. Como el 14 de junio. O el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Pero eso ha pasado... O el Movimiento por el Socialismo. Eso ha pasado... O el Frente de Izquierda Unida. Sí. El Núcleo Comunista de los Trabajadores. El Movimiento Socialista de los Trabajadores. Eso no ha pasado solo aquí. Los corecatos. Sí. Pero eso no solo aquí ha pasado. Ha pasado en otros países. Y surgen otras expresiones o se reagrupa a la izquierda. Mira el caso de Brasil. Es decir, el PT perdió de Bolsonaro. Ahí llegó la ultraderecha. Solo que llega a una ultraderecha. Es un contexto donde no puede aplicar a una política fascista. Es como cuando Balaguer vuelve. Los 10 años de Balaguer no son los 12. Sigue siendo el mismo personaje. Pero adaptado a una nueva realidad. No quiero decir que no tuviera su componente represivo. Pero no es lo mismo 12 años. Llega en otro contexto. Y Bolsonaro llega a Brasil. Volviendo a tu pregunta anterior. Y ahora está Lula. De nuevo. Eso es así. Son procesos. Mientras no haya una transformación revolucionaria profunda de la sociedad. Toda reversión es posible. Mira la revolución rusa. Sí. Después de cuántos años. Ahora gobierna la derecha. Volvió el capitalismo. Volvió el capitalismo. La derecha total. Porque resulta. Reaccionaria. Pero eso está resuelto. Eso lo resolvió Carlos Mares. A finales de 1800. La revolución para construir el socialismo. El comunismo tiene que ser mundial. Ya. Mientras haya potencias capitalistas a nivel mundial. Toda revolución. Tiene limitaciones. Tiene limitaciones. Se necesita una transformación planetaria. Pero las organizaciones que creó, que crearon Marx y Engels, la internacional primera, la segunda, la tercera, esas organizaciones al final desaparecieron. Bueno, pero surgió la tercera, de la segunda, que era lo mismo, lo que tenían la mayor claridad de la segunda, hicieron la revolución rusa. Y después vinieron otras transformaciones. Pero esto es así. Esto es, yo creo que aquí hay condiciones y hay gente que está trabajando bien. Bien. César, muy, muy agradecido. César Augusto, sención economista, ciudadano dominicano, ciudadano salvadoreño también. Muchas gracias por esta conversación luminosa sobre la política, la izquierda y los procesos también en Centroamérica. Porque tocamos lo de Nicaragua y El Salvador. Muy bien. Muy agradecido de haber conversado contigo, César. Gracias, señores, por la compañía en este diálogo. Hasta luego.